Mis queridos, mis queridos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy los saludo con la camiseta de la selección mexicana porque andamos en modo fútbol. Sí, señores, desde aquí, desde la distancia, obviamente apoyando a México con toda como siempre y quiero que me acompañen a ver estos vídeos. Ya vimos uno en el que hicimos una recopilación de las locuras y el desmadre de los mexicanos allá en Qatar, lo cual a mí me encanta porque pues eso hace parte de la cultura. Oigan, este dice mexicanos en Qatar haciendo desmadre. Este fue cuando tuvieron el partido entre México versus Polonia. Entonces quiero que me acompañen a ver este nuevo vídeo y bueno pues hagámosle como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha. A ver, a ver, ahora sí ya se la saben todos, o sea, celulares y carteras, boletos, boletos también, celulares y carteras, pásenle. ¿Que pasó? ¿Qué tiraron? ¿Qué hicieron? Dañalo el televisor, algo lanzaron. Solo los mexicanos pueden sacar a bailar a los cataríes. Cataríes. Abajo, 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 abajo. Él ni entiende qué significado. colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de tierra viejo que venda los mexicanos se ven a compor, los mexicanos pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no se a que es eso ay che, de todo esto te voy a perdonar, te voy a perdonar salen el clima, tengo un pingo de frio ya esta es buena verdad, me la compra esta si, me la compra, me la compra ya ya me la compra jajajaja, me la compra al chav, al chav vamos al chav hay ganas de ir a catar le cataron unas buenas cheve cuéntanos que te parecio la parada de Memo Ochoa oh, impresionante Polonia va a probar en Chile Nacional 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 Eso es todo buenísimo. Anda bravo. Vamos a sentarnos jugando mejor en México. Y ya va, ya va, ya va. Pero el Memo se la va a rifar, se la va a rifar. ¡Pues todo, Memo! ¡Te amo, Memo! ¡Te amo, Memo! ¡Te amo! ¡Todo en la cabeza! ¡No me importaría! ¡Vivirte en pie todo el día! ¡Toda la semana! ¡Toda la semana mañana! ¡Hey! 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 El mexicano es único. ¡Adiós, la vida! ¡Oh, ahí está el escorpión, ¿verdad? ¿Es ese o cuál es? ¡Oh, no, no, no! ¡Es el otro, el que es cantante! ¡Oh, sí, el que es cantante! ¡Que lo vi rápido! ¡H historically no lo he visto durante por la noche! ¡Que tú tienes que ver! ¡Si te puedo convencer! ¡Para que tú me quieras como soy! ¡Oh, no! Matado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo mano ni coger tu amor. El Tom, cuando le marcaron finla a México. ¡Garajo, chica de amane! No es cierto. No, 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 no. Yo no veo jugar a este hijo de su puta madre cada tres días, lo va a cruzar. ¡Lo mimo! ¡Lo va a cruzar, güey! El Tom, cuando Ochoa paró el pin. ¡Ay! ¡No, pero casi se queda sin voz, es desmayo el amparo! Hermano, descansando un poco antes del partido No, cabrón Estoy bludo de ayer, güey ¿No fuiste el fan first? No, no fui ¿Pero qué tal estuvo? Bien, güey ¿Bien? ¿Tomas mucho? ¿Quieres beber las como 20 cervezas? ¿Como 20 cervezas? Que no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos de abones ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Ay, mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos! ¡Ay, estuvo buenísimo! Vi varios, muchos videos que no había visto De los que pasaron aquí Solamente dos había visto Que fue en el que se hacían pasar por los cataríes Y les decían ¡No foto, no foto! Ese ya lo había visto en el otro Y me parecía de los mejores Y en el que estaban cantando también Ya lo había visto Pero no había visto, por ejemplo El de los caballos ¡Ja, ja! ¡Ese estuvo buenísimo! El de los aficionados en las diferentes casas Como el chico que se súper emocionó Casi le da algo ahí Y es que de verdad Por eso es que el fútbol es tan importante Porque justamente mueve fibras y emociones Y bueno, me encantó también los diferentes trajes Por ejemplo, el de Chespirito Ese tampoco lo había visto El otro traje típico, completo El del bafle que es grandísimo Oigan, ¿cómo harían estas personas para transportar? Imagínense ustedes ¿Cuántas horas? Dependiendo desde qué parte del mundo vengan Porque no todos los mexicanos viven en México Hasta allá Y poder llevar todos esos trajes Los sombreros Todas las cosas Súper mexicanos Pero yo sé que el mexicano es muy patriota Y eso es lo de menos Para ellos lo más importante Es mostrar su cultura Su color Su buena actitud Su desmadre Lo cual me parece súper chévere Porque le permite a la gente Tener un concepto de ¿Cómo son los mexicanos? Yo creo que la gente Por ejemplo, los cataríes Y las otras personas de otros países Digan ¿Quién es ese montón de gente allá? Súper alegre Que cantan Que bailan Que saltan Que hacen Y pues chévere saber Oh, mira tú Esos son los mexicanos Y mucha gente Que ni siquiera sabrá En dónde está México en el mapa Porque estoy segura De que se están al otro continente Y hay mucha gente que no sabe Pues porque no tienen conocimiento general A eso es a lo que me refiero Van y miran a ver En dónde está México Qué lugares interesantes hay Cómo es su comida Cómo es su cultura Y esto pues le ayuda También a que México Se siga convirtiendo En la potencia turística Que es Estoy segura De que esto les va a llamar Más la atención Al resto de personas del mundo Porque pues justamente Están mostrando Ese sabor mexicano Como decía Y van a probar El chile mexicano Lo cual me encanta Así que bueno Sigamos viviendo la pasión del fútbol Con el desmadre mexicano Recuerden que si les está gustando este video Me pueden apoyar con ese like Que se suscriban a mi canal Activen la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales Y vamos a seguir Mandándole la mejor vibra A México lindo México querido Ha llegado la hora De mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito Chaito Chaito